A otro tema y hablamos nuevamente de la muerte de Filemón Escobar, pesar y el reconocimiento de la huella que deja. Así fueron las reacciones en el ámbito político. Quienes lo conocieron recuerdan al intelectual autoformado al interior de la mina. Al hombre culto, de carácter indomable, fumador empedernido, mal hablado, sin pelos en la lengua. Filemón Escobar fue maestro de muchos, entre ellos el presidente Evo Morales. Maestro, y créame que las palabras del vicepresidente las veo poco sinceras, ¿no? Respecto a su ofrecimiento institucional de estos ambientes, cuando en realidad es nuestra obligación contribuir con alguien que ha dado mucho por el país. Se alejó del gobierno hace años. Fue fundador y senador del partido de Morales. Histórico, como usted lo ha dicho, más allá de que él haya tenido un posicionamiento político, ideológico en el último tiempo, hay que restecatar la memoria y la trayectoria histórica de un líder muy genuino del movimiento sindical, del movimiento minero. Nos sumamos al dolor de la familia. ¿A quién se hace llegar nuestro sentido? Pésame por esta inseparable pérdida. El vicepresidente ofrece la asamblea para el velatorio del líder sindical y político. Se sabe que él pidió a su familia que sus restos sean cremados.